Porque queremos que tu domingo sea extranormal Sea extranormal Una investigación al límite de Carlos Contreras Una investigación extranormal fuera de lo normal Fuera de lo normal Nos dejó claro todo el equipo que no estamos a buscar Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo No se muevan Pero creo que esto Todo esto y mucho más este domingo a partir de las 10 de la noche Por el 7.2 de AMA No se la pierdan